Hola, soy Victoria Feller, gerente de la industria licorera del Cauca, la empresa donde creamos la bebida más querida por todos ustedes. Bienvenidos a Cocínalo con Caucano, un espacio en el que podrás aprender recetas increíbles con productos de la región y sello caucano. Hoy me encuentro con Carolina Vallejo, la gerente de la organización POR, con quien visitaremos diferentes empresas y restaurantes caucanas para preparar los mejores platos y cocteles junto a ustedes. Acompáñanos a ponerle sabor caucano a tus días. Gracias Vicky, a ti y a la licorera del Cauca por unirse a nosotros y aliarse en esta iniciativa que busca ayudar a recuperar a las cocinas, a los empresarios y a los productores del sector de la gastronomía del Cauca. Es un evento que se llama Popayán se recupera y quiere ayudar a 30 cocinas que quieran participar con nosotros y obtener todos los beneficios de nuestro concurso. Podrán preparar un plato que represente a Popayán y al Cauca frente a Colombia y el mundo, solo con insumos caucanos. Queremos reactivar la economía entre nosotros. Queremos hacer que se generen nuevas dinámicas en nuestro departamento, apoyándonos unos con otros. Por eso agradezco mucho este espacio y a todos los aliados que nos han acompañado hasta ahora, como a Codrés, que ha sido un aliado maravilloso. La idea es poder irles contando en esta actividad al lado de la licorera del Cauca en qué consiste nuestro evento. Por ahora, cocinas que quieran vincularse, ingresen a nuestra página de internet y busquen la información que los estamos esperando a todos. La preinscripción es gratis. Los esperamos en Popayán se recupera y cocínalo con caucano. Así que cocínalo con caucano, un espacio donde prepararán recetas que llevará como ingrediente los productos de la industria licorera del Cauca. ¿Verdad, Karo? Así es, un producto muy importante y no solo uno. Muchos productos que tiene hoy la licorera del Cauca. Lo que queremos es que estos productos sean un insumo prioritario para los chefs y las cocinas que van a participar en nuestro concurso Popayán se recupera. Se pueden hacer muchas recetas con estos productos maravillosos. Entonces, esa es la idea, Vicky, y ojalá todos puedan acompañarnos en estas dos actividades que estamos haciendo para ayudar a reactivar el sector de la gastronomía de nuestro departamento. Hola, soy María Camila Quilindo de la industria licorera del Cauca. Quiero darles la bienvenida a Cocínalo con Caucano, un espacio que hemos pensado para que ustedes aprendan a darle un nuevo uso a los productos de la industria. Y de esta manera puedan crear nuevas recetas desde la comodidad de su casa. Hoy nos encontramos en Café de Película, precisamente en el Teatro Municipal Guillermo Valencia. Estamos en compañía de su propietaria, Lina María. Y vale la pena comentarles de que este café es reconocido gracias a sus deliciosos desgranados y crepes. Lina, bienvenida. Muchas gracias, Camila. Bienvenidos a ustedes también. Quisiera que nos contaras cómo nace Café de Película. Café de Película nace hace cinco años. Surgió de la idea de su propietario, Andrés Patiño, en compañía de un socio que tenía en esa época, que se llama Jonathan Bermúdez. Ellos tuvieron la idea de crear un ambiente diferente donde la gente, aparte de tomar café, como su nombre lo dice, pudiera disfrutar de unas comidas diferentes y una carta exclusiva que se maneja en nuestro café de productos. ¿Por qué las personas en Popayán deberíamos visitar Café de Película? Deben visitar Café de Película porque van a vivir una experiencia diferente. Como puedes observar, es un sitio con una decoración única. Solo la vas a encontrar en Popayán. Tenemos una excelente ubicación y unos productos que marcan la diferencia ante todos los demás. Muchísimas gracias, Lina, entonces, por abrirnos hoy las puertas de Café de Película. Con muchísimo gusto, por acá ustedes siempre son bienvenidos. Y hoy, en compañía del chef Alejandro Gómez, prepararemos los mejores acompañantes con aguardiente caucano. Así que, sin más, le damos la bienvenida. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro chef invitado, Alejandro Gómez. Hola, ¿cómo estás? Pues me gustaría empezar dando un saludo a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Y, pues nada, comentarles qué podemos preparar con los productos de la licorera del Cauca. Alejandro, ¿cuáles son las recetas que vamos a preparar el día de hoy? Pues mira, para hoy vamos a preparar un delicioso granizado de sandía y un mojito de pepino. ¿Y los ingredientes que vamos a necesitar para estas recetas, cuáles son? Pues, para empezar, para el granizado de sandía necesitamos sandía picada. No importa cómo esté picada, porque igual la vamos a licuar y a cernir. Entonces, no nos importa el tamaño. Necesitamos azúcar. En este caso voy a usar menta, pero también podemos usar hierbabuena. En caso de que tengamos nuestro escarchado de menta de la licorera, también lo podemos utilizar. Y vamos a utilizar aguardiente caucano. Entonces, para empezar, lo que me gustaría aclarar es un mito que tenemos, pues que siempre nos dicen que es que la sandía con el licor nos puede intoxicar o nos puede matar y eso es completamente falso. De ninguna forma nos va a matar esta combinación, ni tomando, comiendo sandía con guayabo no va a pasar. Listo, entonces, ahora sí, manos a la obra. Vale, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros trozos de sandía y los vamos a licuar. Entonces, acá tengo la licuadora. Y aquí nos vamos a llevar con un poquito de agua. Listo, y ahora las vamos a cernir. Listo, y ahora las vamos a hacer. Listo, una vez tenemos nuestro zumo de sandía, entonces vamos a ver cuánto hielo utilizamos. Entonces, para saber el hielo que necesitamos, vamos a medir con nuestra copa. Nosotros podemos usar la copa que queramos, pero en este caso vamos a usar esta. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar la copa hasta el tope y esa va a ser nuestra cantidad de hielo. Entonces, vamos a medir nuestro hielo. Como digo, llenamos la copa. Esta sería nuestra cantidad. Cualquier copa siempre es el mismo proceso. Entonces, ahora lo ponemos en nuestra licuadora. Vamos a utilizar azúcar. Una cucharada porque nuestra sandía ya tiene azúcar. Le agregamos las hojas de menta. Yo acá saqué una para decorar, entonces ahorita se las muestro. Y vamos agregando nuestro zumo de sandía. De acuerdo a la taza de sandía, ¿para cuántas personas se podría sacar esta preparación en una copa o cuántas copas? O sea, para medirlo también sería lo mismo. Como la mitad de esto sería para un de sandía, sería para un cóctel. Pero igual hay veces que la licuadora no alcanza a coger el hielo, entonces tú vas ensayando. Vas poniéndole a poquitos hasta que te da el punto. Y agregamos una copa de caucano. A mí me gusta usar estas copas. Podrían también ser las tequileras que son largas o el jigger si lo tienen. Pero a mí me gusta usar estas para medir la cantidad. Esta sería la cantidad. Le agregamos al cóctel. Y licuamos. Ahí por el sonido uno se va guiando, se va quedando. O sea, siempre suena como que quedan pedacitos de hielo. Ahora vamos a servir. Vamos a decorar con una rodaja de limón. La vamos a atravesar con un palillo. Y utilizamos una cereza verde y una ramita de menta para decorar. Simplemente la echizamos. Y la colocamos. Alejandro, ¿qué otro tipo de ingredientes sugieres a nuestros seguidores para decorar este cóctel? Pues aquí ya es como ser uno creativo. Uno puede utilizar carambolos, fresas, uvas. O sea, es ya como dejarse llevar por la creatividad. Y pues aquí tenemos nuestro primer cóctel. Entonces, pues vamos a preparar el siguiente. Entonces, pues limpiemos nuestro área de trabajo. Yo vi que en la preparación utilizaste hojas de menta. En caso de no tener este ingrediente, ¿qué otro tipo podríamos utilizar? También podríamos usar de la industria licorera del Cauca, el escarchado de menta. El cóctel queda muy delicioso con este licor. Y pues algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer granizados es que siempre deben tener algo dulce. Puede ser azúcar o panela. Si no le pones, no te va a quedar con la consistencia. O sea, si te piden, digamos, en algún momento algún granizado sin azúcar, no te va a quedar con una buena consistencia. Si utilizamos el escarchado de menta, ¿cuál sería la medida? También sería una medida de un shot, más o menos hasta aquí. Esa sería la medida también. Ahí ya sería ponerle un poquito menos de zumo de sandía para que no te quede tan líquido. Bueno, entonces Alejandro, te agradecemos por esta preparación y vamos a seguir con la próxima. Vale, entonces pues vamos a limpiar nuestra área de trabajo para seguir con la otra preparación. Listo. Bueno, nosotros seguimos aquí en Café de Película realizando recetas en compañía de los productos de la industria licorera del Cauca. Alejandro, ¿qué vamos a preparar ahora? Ahora vamos a preparar un mojito de pepino. ¿Qué ingredientes necesitamos para esta receta? Entonces lo que necesitamos son hojas de hierbabuena, azúcar, pepino picado en triángulos, cerezas para decorar, soda, zumo de limón y hielo. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro vaso y ponerle dos cucharadas de azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar es la ideal para esta receta? Esto depende, pues hay personas que les gustan los cócteles más dulces, hay personas que les gustan más amargos o más fuertes, con más trago. Entonces eso ya depende de la persona. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ponerle el zumo de dos limones. Vamos a poner nuestras hojas de hierbabuena. Vamos a agregar nuestras rodajas de pepino. Y vamos a macerar. La idea de esto no es destrozarlos el pepino ni la hierbabuena, solo para que aromaticen. La idea es mezclar el azúcar, que no quede en el fondo. ¿Qué otros ingredientes se pueden utilizar para este cóctel? Podemos reemplazarle la hierbabuena por romero, albahaca, menta. En este caso pues usamos la hierbabuena. Nos vamos mezclando bien, tratando de que no nos queden grumitos de azúcar en el fondo. Y cuando ya nos fijamos que ya no quedan casi los grumos de azúcar, cuando ya está bien mezclado, agregamos el hielo. La idea es llenar el vaso de hielo. Y agregarle la soda. Aquí le agregamos también nuestro shot de aguardiente caucano. ¿Qué cantidad es la ideal? Yo le echo siempre esta cantidad de un shot, pero pues si tú lo quieres más ola le puedes agregar menos. Y también podemos realizar este cóctel con el escarchado de menta. Sí, también le pones un shot y le quitas, no le agregas hierbabuena. Con una cuchara larga mezclamos. Para que el sabor no se quede solo en el fondo, sino que se vaya todo el cóctel. Agregamos un poquito más de hielo. Ahora decoramos con una rodaja de limón. Y con una cereza roja. Yo las lavo para que el zumo no manche el cóctel. Le ponemos una pequeña ramita. ¿Para qué ocasiones sería adecuada realizar esta preparación? Este cóctel, porque tiene soda, es un cóctel muy bueno para acompañar comidas, ya que es un cóctel muy refrescante. Entonces es muy bueno. Y estas son las preparaciones que tenemos para hoy. Agradecemos a nuestro chef invitado por la preparación de estos dos cócteles. Y a continuación queremos invitar a Lina para que nos acompañe a degustar estos dos exquisitos cócteles, acompañados con un plato de café de película. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Y queremos agradecerles a ustedes, nuestros seguidores en redes sociales, por habernos acompañado durante este espacio. A nuestro chef invitado por las preparaciones que hoy nos ha enseñado en compañía de Aguardiente Caucano. Y por supuesto, a Lina María por habernos abierto las puertas de café de película. Gracias a la industria licorera del Cauca por habernos visitado. Y a todos ustedes los invitamos para que vengan y disfruten una experiencia de película. Recuerden que la industria licorera del Cauca va a continuar visitando más lugares y restaurantes de nuestra ciudad y del departamento del Cauca. Así que la invitación es para que nos sigan acompañando, sigamos aprendiendo de estas recetas con Aguardiente Caucano, para que disfruten de un rato agradable en familia, en amigos. Y qué mejor que aprovechar este espacio para brindar. Claro que sí. Salud. 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 Salud.